Música Sus dos iniciales yo miro en el bueche Desde la mañana en que se marchió Dejándome solo con mi negra suerte Fui lejos y ha ido en un barco traidor Yo paso los días muy triste y llorando Buscando sus huellas sobre el anquio mar Y las golondrinas que pasan volando Me dicen que nunca jamás volverá Cuando al despedir se agitó su pañuelo Que me amaba mucho ella me juró Y un hondo suspiro salió de mi pecho Y envuelto en las olas el barco partió Y un hondo suspiro salió De mi pecho y envuelto en las olas El barco partió Música Llevo muchos años sentado en el bueche Enfermo y cansado Dejándome tanto esperar Y ahora solo ansío es que venga la muerte Para que me arrojen al fondo del mar Cuando al despedir se agitó su pañuelo Que me amaba mucho ella me juró Y un hondo suspiro salió Y envuelto en las olas el barco partió Y un hondo suspiro salió de mi pecho Y envuelto en las olas el barco partió Y envuelto en las olas el barco partió